¡Gracias! 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 Que todos se imprimían estas máquinas que son muy antiguas. Que hay una que se llama Reliance que es de 1890 que es hecha en Nueva York y otra que es francesa que se llama Marinoni que es del año 1870. La linterna es como algo mágica ¿no? Porque ella ha tenido diferentes crisis de diferentes índoles y siempre se ha sabido salir de ellas y siempre se ha conservado. O sea que la linterna está para conservarse en el tiempo. Los Ángeles Os Ángeles Atención Atención Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Como en un proceso artesanal industrial porque las máquinas son industriales pero con el saber también de los artistas, diseñadores, ilustradores.